¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí tú te puedes hacer el pico Ah, mira, mira, sí, sí te alcanza para hacer el pico y la java Oye, la experiencia La experiencia, ¿dónde está? Ah, yo tengo, o sea, la tengo acá arriba en un cofre Espérate, espérate Yo tenía en mi inventario, debe ser que me lo cogiste, ¿no? ¿Cuánto tenías? Tenía un stack de... Ah, entonces se lo robó, se lo robó San No, bueno, bueno Uy, perdón Eh, dame pollo, dame pollito Pollo, 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 pollo Eh, bueno, dame, dame un poquito de... De nuevo 25 La pilazoli, obviamente Cogete, doy y diamantes coge para que te hagas un pico y un pico Intento bajar por la escalera del fuego ¿Te imaginas que me matas? ¿Te imaginas que me matas? ¿Ah? Alguien encontré Alguien Encontré 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 Con la palabra esa Encontré Que buena palabra, Sancra Que buena palabra No has inspirado A todos Con esa Palada Palada Y ¿sabes qué? Me hago un cofrecito Guardarme mis cosas Así es, un cofrecito To, to, to Lo hacemos así ¿What? ¿Por qué de la nada aparecen bloques? Y bueno gente En el video anterior Ustedes han visto Que nosotros hemos decidido Que en el canal de Jerry Va a ser la segunda parte Pero ha habido un error De grabación Que Jerry O sea No de grabación Sino como De comunicarnos Porque Internet Y la aplicación Para Sea Discord En la computadora Pesa Pesa mucho Y Y no consume todo En Wi-Fi Bueno Entonces Nosotros Hemos dicho Mira Porque yo no Podemos grabar Pero yo grabo Solamente Y ahora Estoy haciendo el video Aquí tengo lava Y casi 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 Me caigo Me puedo encantar Las cosas Aquí Con Esto Vamos a buscar Un poquito De hierro Vale Para poder Hacer Las tolvas Y hacer La granja De XP XP Tremendo Fake Tremendo Fake Ojo No se puede encantar Tengo tanta Lápida Solido Que Ojo Amor Ojo Ojo Alguien nos Te metió Ojo Hola Soundcraft Como Estás Eh Bueno Gracias 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 Buen Chicos Eh No tengo No tengo Permiso No tengo TPA ¿Esta es la llamada? Ah, creo que solamente podemos avanzar los dos. Bueno gente, cuando ya tenga, bueno, le tengo una sorpresa. Que a mí me han comprado una cámara para hacer vlogs y videos de afuera. Eh, de como, como por ejemplo, como WTF, WTF, WTF. ¿Qué cosa? Mira lo que me dio, eh, y se lo encontré en el portal del Nether, del Nether. A ver. Me dio una espada, dos palas, y un pico de eficiencia 3. Dame, la espada y el pico. Bueno, la espada. Tu pico. Y la, y la, la pala. O guardarlo. Ah. Eh, bueno, bueno. Eh, ya te puedes ir, Sankra. Ya, te puedes ir a tu hogar. No es pico, no es pico, no es pico, no es pico. Normalmente. Eh, ¿quieres comida? Por favor. Bueno, coge. ¿Dónde es la espada? Aquí, ven. Me, me va bien como para, me, me está viendo bien el Minecraft Hoy. No como antes, eh, se me laveaba, todo esto, y los personajes, los personajes se atrasaban. Eh, pero bueno. Lola, que hay guerra, encontré guerra. ¡Oh! Pícalo. Y la va. Y la va. Y la va. Dale, su, está ahí arriba, y ya continúa con tu destino. Chao. Bueno, bueno, bueno. Buenarda, buenarda, buena, buenarda. Eh, bueno gente, eh, eh, como es, tampoco el Pepe, el Pepe no está aquí, eh, entonces solamente necesitamos el Manugainer y el Sankra, eh, que están en la serie. Sankra ha dicho que iba a ser su serie, eh, bueno, su survival normal. Eh, el solo, que puede solo, pero bueno, dale. ¿Dónde estás? Dime. Mmm, vamos a Nether. Vamos. Vamos. No sé si tú quieres. Dale. Dale. Vamos a Nether, eh, cogemos experiencia, y lo encantamos todas. Aprovechando. Ya, ah, sí. ¿Puedo pasar? Tengo la pila azul, te lo dejo aquí, te lo dejo ahí, para que no se pierda. Que cuando vaya a morir, entonces no tenemos, eh, como es, eh, no tenemos, eh, la pila azul, eh, por mi culpa. ¿Te parece lo que escribí por el chat, por privado? Mmm, no escribiste nada en el chat, ¿por qué? No, un privado. Ah, a ver, eh, privado. Ah, ok. Porque recu-, porque recuerda que esto es como una guerra de clanes, y necesitamos. Mmm, 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 así es. Eh, ¿te parece? Dale, entramos los dos al mismo tiempo. Vale. Vale. Ah, bueno, estamos haciendo llamada en normal. Ahí está. Ahora sí. Estamos haciendo llamada en normal para que nadie lo esté. Entramos. Dale, 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 dale. Vamos. 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 ¿Cuuerzo nos sirve para poder hacer la granja de mox? ¿Hacemos una granja de mox de cuuerzo? ¿Tiene que parar? A ver... A ver... Vamos a buscar un pingüí que te maté ahorita Y negociar ¿Tienes madera? Sí Dame todas las pepas de oro que tengas Para hacer las pepas de oro Dame todo el oro, pasa Todo el oro que tengas, dámelo ¿Puedo que le salga? 1, 2, 7 Necesito tus pepitas de oro porque ya hice oro Vale Dame todo el oro, dame todo el oro Para poder intercambiarte lo hago Gracias Catorce de... Espera que acá hay mucha... Mucha lava Y también mucha experiencia Veo Mucha, mucha, mucha experiencia Mucha experiencia Mucha, mucha, mucha Mucha experiencia Si seguimos así, llegamos a... Al nivel 30 fácil Y tengo más pepitas de oro Dale, yo pico... Lo de acá Y también pico las pepitas de oro Si Si Acá hay igual mucha XP 20, nivel 20 ya Nivel, nivel 20 Ya tengo un nivel... Yo 16 La base de los... Estos... Cuercos Si, vale Aquí están Vamos acá El cuerzo lo necesitamos por dos casas Primero Por la experiencia Y segundo Por el cuerzo ¿Esto qué es? A ver Podemos encontrar su disco Piedra negra Piedra negra Esta piedra me gusta La encuentro linda La encuentro linda Porque tiene un texto O algo así Si Allá arriba debería haber Lindo escondido Slime de cuero De juego Voy a picar un poco Más de... Para mí El tercer capítulo Ya va a ser para mi canal Tengo miedo Yo también tengo un poco de miedo Espera que vengo a picar un poquito de XP Tienes miedo Tengo miedo Tengo miedo Espera Espera, espera El escudo, el escudo Ahí está Listo, listo, listo Toma, toma Tome Señor, señor, señor Señor, señor Tome, toma Tome, tome, tome Tú intercambia con uno Y intercambia con otro ¿Qué? Híjule Híjule ¡No, no! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Tírale todo el oro! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡Que dejarle el oro ahí! ¡Por eso se lo tiré todo! ¡No! 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 ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Quieto! 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 ¡Me morí! ¡Por eso le dejé todo el oro ahí! ¡Para que no me atacara! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Estoy negociando conmigo! ¡Dale, dale! ¡Cóngale las cosas! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Corre, corre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Diamante, mi vida! ¡O sea! ¡What?! ¡Dame todas mis cosas! ¡Dame todas mis cosas! ¡Dame todas mis cosas! ¡No! ¡No, no, no te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡F! ¡Dame todas mis cosas! ¡Dame todas mis cosas! ¡Rápido! ¡Ahí! 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 ¡Tú! ¡Tú! ¡Te llevaste todas mis cosas! ¡O sea! ¡Como que! ¡Yo tenía tres perlas de Ender! ¡Tres! ¡Y me morí! ¡Porque no! ¡Porque yo había dejado todo el oro! ¡Ahí para que no me matara! ¡Porque tenía pocos corazones! ¡Te tiraste! ¡Agarraste todo el oro! ¡Agarraste todo el oro! ¡Y me mató! ¡Y me mató! ¡Ya! ¡Gracias! ¡No! ¡No se los voy a morir! ¡S melodfolios! ¡S Есть! ¡Sie entonces el oro! La técnica es... Muerte A ver, CTA Yo no fui CTA Yo estoy peleando contra un gas Ay, corre No No Jodí la cosa, jodí la cosa No, recoja la mía, no recoja la mía, no recoja la mía La mía, la mía Dame todas Todas las que tienes son mías Todas las que tienes son mías No, la mía, mis cosas Tú tienes la mía Tú tienes la mía Okay, dame mis cosas Las cosas son las dos que los tienes Mentira, yo tengo 7 diamantes y 1 prosión ¡Echa! Mis cosas son para mí ¡Ay, ay, ay! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Dame la mía! ¡Dame la mía! ¡Dame la suya! ¡Dame la mía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya tengo mis cosas! ¡Dame la mía! El pico de diamante El pico de diamante No, no lo encontré No sé quién Yo tengo pico Pero yo quiero el mío de diamante El mío En los episodios encontramos más diamantes Tú tienes Tú tienes Tú tienes los diamantes Los siete diamantes Por eso Ay, me rabia No puedo No tengo mi pico, no tengo mi pico Me perdí todo Me perdí todo lo que tenía No, no, no Cerdos, amables y conmigo Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Se preocupen Ahorita No se preocupen Y bueno gente Y bueno gente Espero que les haya gustado este video Dele like Compartan Con tus compañeros Y Canal de abajo De la descripción Con Jerry El mío Bueno Eres el primero El primer Que voy a poner en mi canal Pero bueno gente Y Los vemos en nuestro sitio Y Mira lo que amos Con un solo corazón Solo corazón Y Jerry Se quedó sin nada En el nether Dejó las cosas allá Quemo Se quemó todo Y Así que Los vemos En el próximo video Y que nos dé La buena suerte Para que Recuperemos La armadura De Jerry Así que Atrás de mi Hay un zombie Atrás de ti Hay un zombie F Nos vemos en el próximo video Chau Chau